La abuela Nela La abuela Nela La abuela Nela La abuela Nela Una historia para los más pequeños, pero que concilia muy bien esos dos espacios, el espacio de la infancia y el espacio de los adultos, pero sobre todo una mirada un tanto especial hacia las residencias de las personas mayores. Sí, bueno, ahí sale ese tema. Hay un momento en el que también se dice que la abuela no está en contra de las residencias, sino que son para quien las necesita. Ella considera que no la necesita, pero hay otras personas que todos sabemos que hace falta que exista esta realidad, pero no es el caso de ella. Entonces era un poco dar pie a que hubiera ahí una intriga, que por un lado haya un poquito de acción y que por otro lado tengamos la reflexión, que es personalmente un poco lo que me gusta, compaginar acción y reflexión. Bien. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo te apareció Alma y la abuela Nela, la abuela Manuela en tu vida? Pues, bueno, buscaba una historia para niños, pero que interese también a los adultos, ¿no? Como, bueno, sin querer evidentemente comparar para nada la obra, pero estas historias como las de Saint-Exupery, El Principito, que la pueden leer igual niños que adultos. Sí. Pues, pues, es para niños porque la protagonista es una niña, porque la pueden entender perfectamente, pero también, como has dicho tú antes, está el mundo de los adultos también está ahí. Están los padres de Alma, la relación con la abuela, o sea, la madre del padre, la relación un poquito, también hay un capítulo en que se ve la relación de la niña con los padres, la vida cotidiana, la vida familiar. Bueno, quería que estuviera presente un poco en la vida real. Una historia conmiga, pero una historia sobre todo de valores. Sí, sí, a mí me gusta que la literatura transmita algo, ¿no? Y algo positivo. Entonces, sí, ahí está un poco la libertad, la solidaridad. Un libro, un libro para leer o leer, compartir en familia, como lo, es un libro que, ¿para leer el niño en solitario o crees que es un libro para compartir? Porque muchas veces descuidamos ese tipo de lectura en familia. Descuidamos, sí. Pues yo creo que a los niños les gusta mucho que les lean. Entonces, pienso que este es un libro que un adulto les puede leer. Yo soy profesora y muchas veces pregunto en el aula a mis alumnos si les han leído, los padres o los abuelos. Y es una experiencia que el que la ha tenido siempre la recuerda. Sí. Y yo, por ejemplo, con mis hijos también, cuando les he leído, creo que lo que mejor recuerdan es lo que les he leído yo. En ese sentido, pues creo que sí, se puede leer y creo que a los padres también les gustará. Pues una buena invitación, ¿no? Una buena invitación a leer, a compartir las aventuras de la abuela Nela y de Alba, de Gloria Pastora Arándiga, publicada por Editorial BIF y además ilustrada por Federico Méndez Hidalgo. Gloria, un placer haber compartido estos minutos contigo, de haber compartido estos minutos de Feria del Libro contigo. Muchas gracias. Mucho éxito, firmes mucho, que es lo que se suele decir aquí en la Feria del Libro. Y al año que viene nos encontramos aquí, con la abuela Nela, con Alma o con otras. Gracias. Un placer. Eso espero. Muchas gracias. Gracias.